muy buenos días mi amigo muy buenas tardes dependiendo la hora en que me estén viendo este es mi canal de youtube atasios gameplays bienvenidos a mi canal estamos comenzando este canal verdad llevamos parles vídeos de gameplays es de forma eventualmente estaré subiendo otros tipos de contenidos también otros tipos de gameplays de otros tipos de videojuegos ya sea de switch ya me llegó la capturadora la tengo por allí también le vamos a estar haciendo un boxing pero por el día de hoy vamos a estar haciendo el unboxing en el micrófono 4k s que me llegó hace poco y tengo muchas ganas un vídeo un micrófono para hacer streaming para el servidor de youtube y le estaremos haciendo el unboxing para que ustedes vean qué es lo que contiene les agradecería mucho que se suscriban al canal y que le den like porque así me estarían apoyando para que el canal siga creciendo sin más preámbulo vamos a ver qué tiene esta cajita bueno aquí tenemos la presentación del quadcast s hyper x 4 s está la versión 2 como había comentado ya previamente este es el que tiene luces rgb en la parte superior donde alumbra diferentes colores y cuando uno lo coloca mute pues él apaga para que se entienda que no está suministrando ningún tipo de sonido tiene cuatro patrones temporales tiene estéreo tiene omnidireccional tiene cardioide y tiene bidireccional esos son los cuatro patrones polares que tiene ahora vamos a abrirlo rápidamente para ver qué contiene estaba loco por hacer este unboxing porque quería este micrófono esto no es pagado esto fue con mi dinero que lo compren si hyper x le gusta el unboxing lo que está haciendo y quiere pues enviar cositas bienvenido sea lo primero que aparece en la tarjetita de felicitaciones por haber adquirido el producto por otra diferente producto que hyper x tiene diferente periférico para pc o para gaming lo que sigue es en la tarjetita de support por si tiene algún problema o algo pues que llame a los números de trasera a diferentes lugares donde le dan support y lo último que tenemos aquí arriba es una guía la guía de inicio las instrucciones de cómo se monta etcétera etcétera los patrones polares que tienen secos aquí vamos a ver qué tal vamos a ver este juguetito sacamos la cajita sin lado y lo tenemos viene bien empaquetado viene bien presentado por lo que se ve aquí lo tenemos tiene sus fones espumitas para que no se raye en el transcurso del viaje su cable usb tipo c a usb bastante diría yo que bastante largo tiene aquí en edición un adaptador para si lo quiere con rosca universal por si lo quieres colocar en algún embarazo y lo más importante es esto que está por aquí que como ven la base es en metal debajo tiene las instrucciones la casa que lo realiza aquí se ajuste se suelta para colocarlo como tú quieras si lo quieres levantar hacia a ti si lo quieres bajar bastante fuerte la base es en metal el soporte en plástico la parte superior es en goma aparte del botón de mute botón que no es botón porque es touch esta parte inferior es en goma también donde se le da ganancia al micrófono pues nada aquí lo tenemos esto es otro punto importante que en en el 4 cast primera versión era micro usb y este es usb tipo c y tiene aquí el puerto jack para los auriculares aquí tiene el botón citó para los diferentes patrones polares viene por defecto en cardioide que es básicamente es el que se utiliza para estremear y para hacer vídeos en techo vamos a conectarlo para ver qué tal se escucha y aquí lo tenemos conectado ya está funcionando aquí vemos lo más bajito aquí la ganancia está subiendo sigue subiendo lo voy a subir el máximo para seguir verificando los niveles estoy aproximadamente a unas 34 pulgadas de distancia aquí sigue subiendo la ganancia la seguimos subiendo esto es algo que le hubieran arreglado digo yo que tiene aquí la última marquita pero igualmente tú le puedes seguir dando y sigue subiendo la ganancia esto debieron de haberse lo marcado con más o por lo menos lo hubieran llevado ahí a tope pero no es ningún problema mayor simplemente ver a recargar eso e igualmente si la baja completa también no llega hasta ahí vieron que sigue bajando esto es lo más bonito que tiene tiene aquí un un led vamos a rgb para que cambie de colores no puedes combinar con tu seta si es que verán usar pc gaming igualmente usar para no necesariamente para pc ya dije anteriormente que lo puede utilizar para playstation para y para pc aquí arriba el botón de mute como lo estaba diciendo ustedes simplemente lo tocan y ahí desmutea es tremendo porque es bien sensible la realidad que yo me estoy dando cuenta que yo no necesariamente tengo que tocarlo para que él se mutee está muy bien construido aquí tiene el botoncito para los diferentes patrones polares se me había olvidado comentarlo ahí está en cardioide que se supone que sea de frente el micrófono que uno le esté hablando que sería el frente de este lado se estaría escuchando si lo cambiamos a omni direccional que es el circulito colocamos en el circulito igualmente por todos lados se va a escuchar si lo colocamos en el patrón estéreo se supone que sea en dos lados solamente que se esté escuchando se supone que si hablo por acá si ustedes están con audífonos se van a dar cuenta si hablo por acá se escucha por un lado y si hablo por este lado se escucha por este lado me va a ir escuchando según vaya el sonido y por último el patrón que le sigue es el bidireccional disculpenme ahorita yo dije bidireccional y era omni direccional omni direccional es el circulito disculpenme que ese es el que se escucha vuelta alrededor y el último que es el bidireccional es el que se utiliza para entrevista que solamente acá al frente se va a escuchar y acá atrás en los lados se supone que sea más bajito el sonido pero el mayormente que se utiliza es el cardioide que es el que se utiliza para realizar videos en youtube para streamear etc 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 y bueno esa sería verdad las especificaciones de este micrófono lo voy a estar colocando luego en el boom arm porque me gusta utilizarlo en boom arm porque se hace más fácil a la vez si uno está utilizando teclado o está haciendo algo pues es mucho más cómodo es más fácil te ocupa menos espacio y verdad eso sería todo por el momento en cuanto al quadcast nuevamente desnotifico verdad que recuerden suscribirse recuerden darle like al video para que el canal siga creciendo y desnotifico que tengo par de cositas todavía pendientes para seguir haciendo unboxing y también voy a estar subiendo videos de gameplays de diferentes tipos de juegos ya sea de switch, ya sea de pc, de playstation 4 tengo xbox también pero ese no lo tengo aquí en mi setup gaming pero si ustedes quieren también que lo traigan al canal pues también estaré subiendo estaré subiendo videos también de juegos de xbox pues nada eso sería todo muchas gracias recuerden suscribirse denle like al video para que youtube los recomiende y así el canal pueda seguir creciendo y seguir trayendo contenido al canal muchas gracias por ver que tengan un excelente día espero que el video les haya servido de información hasta luego